Mira, tenemos, nosotros estábamos hablando hace unos instantes del pica y se extiende, como tú dices, del tema... Pica y se extiende el caso Falcón. El caso Falcón. Tú sabes que yo siempre he dicho en cuanto al caso Falcón, entre líos, dimes y diretes, relaciones amorosas, dinero desaparecido y mucho más, continúa la película el caso Falcón. Porque que de verdad, de verdad que este caso, como yo digo, pica y se extiende y han pasado unas cuantas cosas que parecen de novela. Como Roberto mencionaba ayer, las narcoseries, el caso Falcón en realidad sí parece una narcoserie que, porque mira, si te fijas, apresaron a la novia del que era cabecilla, que no era cabecilla, que el cabecilla es un hermano, que apresan al hermano del cabecilla. Entonces, parece un señor de los cielos del 2021. Pero estamos en República Dominicana y muchos de estos casos siempre se dan. En el día de ayer se hicieron alrededor de 10 allanamientos simultáneos, tanto en la provincia Espaillat, Moca, en Santo Domingo, en Santiago. Hubieron muchos movimientos en el día de ayer y parece que la DNCD, el Ministerio Público y la DEA que está en esto del Falcón, pues van a continuar haciendo diferentes allanamientos en diferentes localidades de República Dominicana. Nosotros ayer hablábamos de que el cabecilla gastaba 2.5 millones de dólares semanal. Eso es mucho dinero. Estamos hablando que ellos están estipulando, las autoridades, de más de 10 mil millones de dólares, señores. En 10 años que esta red, pues ha movido tanto en República Dominicana como en Puerto Rico, en Colombia, en todo lo que es Centroamérica, se está hablando mucho dinero. Y que se invertía 2.5 millones de dólares semanal. Y que le daban 5 millones de pesos semanal a diferentes estaciones de gasolina para el lavado de dinero. Por eso que vemos que unas cuantas bombas, estaciones de combustibles, al día de hoy están incautadas por la DNCD por el tema del lavado. Ayer, vámonos con la número 2, señor director. En el día de ayer, la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD y el Ministerio Público, arrestaron a dos personas durante un allanamiento en la vivienda del municipio de Moca, por supuesta vinculación en la red de narcotráfico y lavado de activo. Los detenidos fueron realizados en la avenida Antonio Guzmán del sector Villa Carolina de dicho sector. De acuerdo al Ministerio Público, los referidos, red, envió 5.200 kilos de cocaína a Puerto Rico, Estados Unidos, Europa, durante estos 10 años. 5.200 kilos de cocaína. A eso es que se le atribuye los 10 mil y tantos millones. Son tantos números que ya uno ni sabe. Esta es hermana del supuesto cabecilla Mosquea, Eric Mosquea, que aún él está prófugo de la justicia. El señor Pérez Pérez es el padrastro de este. Con esto le quiero decir a ustedes que tenemos que tener ojo con esto. Así como vimos a la comunicadora Diana Bell que fue detenida y luego fue deliberada. Porque el Ministerio Público cuando entiende o hace un allanamiento y existen personas en el lugar y ellos entienden que pueden tener algún vínculo tanto con la persona que están buscando o con el caso. Entonces ellos se lo detienen para un tema de investigación. No es que con esto la hermana y el padrastro tengan que ver en el caso. Ahora el Ministerio Público tiene conforme la ley 48 horas para determinar si estas personas van a ser introducidas en el expediente para tomar la medida de coerción como ya los 23 imputados que tienen 18 meses. O si esta persona, ellos van a entender que no tienen nada que ver con este caso, entonces lo mantendrán en su casa. Así mismo como le dijeron a Diana Bell que no le vieron ningún tipo de vínculo, ni siquiera la introdujeron en el expediente. Simplemente una investigación no llegó al Ministerio Público, o sea no llegó a una medida de coerción. No, simplemente el Ministerio Público la interrogo. Esto puede pasar en este caso, también vimos los hermanos Musa de Puerto Plata, los sobrinos del exalcalde. Con lo cual se hizo un revuelo bastante grande, puesto que los Musa son una familia muy reconocida y honorable de la ciudad de Puerto Plata, los cuales son empresarios, dueños de medios de comunicación y demás empresas. Como nosotros lo hemos dicho aquí varias veces, yo pienso que el Ministerio Público tiene que bajarle un poquito y no empezar a apresar personas porque estén en los lugares, sino personas claves que ellos se entiendan, porque se supone que hay una investigación previa realizada, pues que ellos entiendan que sí, que están vinculados en el caso Falcón y más, si son personas que tienen un nombre público. ¿A qué me refiero con un nombre público? Comunicadores, políticos reconocidos, cantantes como el caso del Torito, o alguna otra celebridad.